Probando 1, 2, 3, probando, 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 1, 2, 3. Muy bien. Parece que sí se escucha bien. Bueno. Buenos días, jóvenes. Soy el profesor de Química, José Manuel Chilota Chávez. El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 2 en Química. Nos toca desarrollar el tema de materia y energía, ¿no? Materia y energía. El día de hoy vamos a desarrollar la semana número 3 en Química, José Manuel Chilota Chávez. Gracias. 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 lugar en el espacio es decir tiene volumen tiene extensión y tiene una propiedad llamada masa qué cosa es la masa la masa es una medida de la cantidad de materia contenido de un cuerpo específico su valor no varía con la posición del cuerpo en cambio el peso es una medida de la fuerza de atracción gravitacional entre la masa de un cuerpo y la masa del planeta varía con la posición del cuerpo ahora entonces el peso si varía la masa no varía por ejemplo si tú tienes una masa una masa de 50 kilogramos en la playa a nivel del mar y te vas al cusco tu masa sigue siendo de 50 kilogramos la masa no va a cambiar se va a mantener constant pero si hablamos del peso el peso es la masa multiplicada por la gravedad vamos a asumir que la gravedad aproximadamente es 10 10 y si tu masa era 50 kilogramos y la aceleración de la gravedad es 10 multiplicamos 50 por 10 nos daría 500 500 newton entonces tu peso es de 500 newton a nivel del mar sería 500 pero si te vas al cusco la gravedad ya no es 10 es menor que 10 eso quiere decir que al multiplicar la masa por la gravedad no va a salir 500 va a salir un valor menor entonces eso significa eso significa que tu peso ha cambiado ya tu peso ha cambiado porque porque el peso depende de la gravedad de la aceleración de la gravedad a profesor entonces el peso va a cambiar si va a cambiar porque el campo gravitacional cambia con respecto a la altura entonces el peso se caracteriza por ser variable en cambio la masa se caracteriza por ser const constante hay procesos o métodos de separación están los procesos físicos y los procesos químicos dentro de los procesos físicos está la destilación que sirve para separar dos líquidos que están mezclados el camisado que sirve para separar dos sólidos que están mezclados la filtración que sirve para separar un sólido de un líquido que están mezclados la decantación que sirve para separar sólido líquido o líquido líquido la cromatografía que sirve para separar dos líquidos por diferencia de velocidad la flotación la centrifugación etcétera son métodos físicos de separación dentro de los procesos o métodos químicos de separación tenemos la pirólisis pero fuego lisis romper romper con fuego separar con fuego la electrólisis electro electricidad lisis romper con electricidad no son procesos químicos o métodos químicos de separación bueno ya tenemos nuestra diapositiva semana número 2 vemos acá materia energía y cambios andrea pregunta centrifugado destilación simple y fraccionaria no claro el centrifugado la centrifugación es cuando cuando utilizo una centrífuga en el laboratorio de investigación nosotros hacemos ciertas reacciones químicas de una sustancia le agramos un reactivo y cuando le agregamos este reactivo se forma un sólido insoluble que comienza a sedimentar se comienza a precipitar si dejamos que sedimente por efecto de la gravedad demoraría pues dos horas cinco horas o quizás 24 horas lo dejamos ahí el tubo de ensayo no dejamos el tubo de ensayo dejamos que sedimente 24 horas pero a veces en el trabajo de investigación no podemos esperar tanto tiempo esperar 24 horas o tres días esperando que sedimente por efecto de la gravedad entonces qué hacemos usamos una centrífuga la centrífuga en la centrífuga se puede colocar los tubos de ensayo por ejemplo tres tubos de ensayo o cuatro tubos de ensayo donde se coloca la muestra que queremos que la sedimentación se acelere que sea más rápida entonces se coloca los tubos de ensayo nuestra muestra con nuestro sólido que está precipitando y la centrífuga comienza a girar que se aprovecha la fuerza centrífuga las partículas que deberían sedimentar a una a una cierta velocidad con la centrífuga aceleran ese proceso de sedimentación en vez de demorar tres días lo va a hacer en cinco minutos en cinco minutos está sedimentado entonces una centrífuga me ayuda a separar un sólido insoluble que se ha generado en una reacción química y que va a sedimentar más rápido entonces ahí donde yo utilizo una centrífuga en el laboratorio de investigación pues no entonces un centrifugado es algo parecido también a lo que tienes en la lavadora cuando la ropa está mojada y utilizas la centrífuga lo que hace es aprovechar esa fuerza sentido para que él el agua que está en la ropa salga y se pegue en las paredes del tambor de la lavadora entonces de esa forma separó el agua de la ropa entonces está haciendo una centrifugación entonces el sólido se está separando del líquido en lo que es una destilación lo que nosotros tenemos es una mezcla por ejemplo de dos líquidos el líquido hay el líquido de entonces cuando dos líquidos están mezclados y yo quiero separar esos líquidos me aprovecho del punto de ebullición el líquido a el primer líquido hierve a una temperatura y el líquido ve el segundo líquido hierve a otra temperatura entonces el punto de ebullición del líquido a y el punto de ebullición del líquido ve son diferentes y yo me aprovecho de esa diferencia para separarlos entonces el punto de ebullición es una propiedad física entonces yo puedo separarlos calentando el sistema en un balón nuestra mezcla a más b se caliente un balón con un mechero de bunsen en la mezcla comienza a calentarse y me detengo no me detengo bueno una mechero de buses no es muy controlado bueno podemos utilizar una chaqueta eléctrica una chaqueta eléctrica donde tengamos regulado la temperatura igual entando calentando mi sistema hasta llegar a una temperatura en la cual el líquido de menor punto de ebullición comienza a hervir entonces va a comenzar a separarse no el líquido de menor punto de ebullición de menor temperatura de ebullición el que tiene mayor temperatura de ebullición no está hirviendo se mantiene ahí en el sistema y de esa forma logró separar logró separar el líquido a del líquido b mediante un sistema de enfriamiento de reflujo de agua el vapor que se está generando se va a condensar en el sistema de enfriamiento luego va a caer en un matraz a la armilla y de esa forma recuperó el líquido uno de los líquidos ya sea o ya sea y el otro líquido se queda en el balón cosa vamos a tener dos líquidos el líquido que se queda en el balón el líquido a por ejemplo y el líquido que se recupera en el matraz de herrmeyer sería el líquido b y de esa forma hemos hecho una destilación para separar dos líquidos bien en la consulta de andrea dice por acá no como estamos aprovechando el punto de ebullición me consulta si se altera la sustancia justamente nosotros tenemos que estudiar al líquido a y al líquido b en el punto de ebullición el estado físico es lo que cambia pasa de líquido a vapor o al comportamiento gaseoso la identidad de la sustancia no se altera por eso hay que estudiar la sustancia si se altera debido al efecto de la temperatura si en caso se altere por efecto de la temperatura hay que cambiar las condiciones utilizar otra metodología en este caso alterando la presión de nuestro sistema generalmente lo que se trabaja en laboratorio se trabaja a presión atmosférica y se busca líquidos que se puedan separar sin que la temperatura afecte al líquido estructuralmente porque si la temperatura va a afectar a nuestro a nuestro líquido agua el líquido b no es un buen método de separación porque una de las dos sustancias va a ser alterada estructuralmente bien entonces semana número 2 materia energía y cambios tenemos por acá materia esto de aquello que existe en nuestro universo presenta masa nos vamos a ver acá que presenta masa y ocupó un lugar en el espacio es decir tiene volumen entonces cuando yo quiero identificar la materia no yo quiero identificar materia me baso en dos características los químicos usamos dos características la masa y el volumen si tiene masa y tiene volumen es materia fácil así por ejemplo un lapicero tienes un lapicero el lapicero tiene masa y el lapicero tiene volumen entonces el lapicero es materia una regla una regla tiene masa una regla tiene volumen entonces es materia por ejemplo ha compuesto una roca el aire el agua las plantas y nosotros mismos somos materia qué características tiene la materia se encuentra en constante cambio o transformación claro la materia va cambiando y acá dan un ejemplo de cómo la semillita no en una plantita va cambiando esto es materia un ejemplo de materia veamos nuestro primer ejercicio de clase estos los problemas de esta separata dice uno la química se encarga de estudiar la materia entonces acá está lo que hemos mencionado que es materia la química se encarga de estudiar la materia que se caracteriza por presentar masa y volumen bueno hemos mencionado que la materia tiene masa y volumen lo que pasa es que no a lisbeth me está preguntando está haciendo un análisis nosotros los químicos trabajamos la materia como masa y volumen punto para nosotros si tiene masa y tiene volumen es materia hay todo un estudio sobre la materia estudios filosóficos con evidencias etcétera pero nosotros para nuestro laboratorio por ejemplo en el laboratorio investigación llega una muestra para investigarse y yo quiero saber si es materia entonces yo digo tiene masa si tiene volumen si es materia entonces en forma práctica en el laboratorio nosotros nos preguntamos si tiene más y volumen nada más otro tipo de análisis podríamos hacerlo en más profundidad pero tendríamos que entrar a las teorías sobre la materia y cerca profesor hay ejemplos de masa que no tengan volumen o esas características son dependientes el uno de las otras como le menciono para nosotros los químicos las características que me permiten identificar la materia es la masa y el volumen punto nada más eso es todo una propiedad extensiva me pregunta andrea que es una propiedad extensiva una propiedad extensiva son las que dependen de la masa la masa misma por sí misma depende de la masa entonces la masa es una propiedad extensiva recuerda que la palabra propiedad son las características cuando nosotros hablamos de la palabra propiedad debes entender que son las características entonces son propiedades extensivas aquellas que dependen de la masa por ejemplo la masa es una propiedad extensiva el volumen también es una propiedad extensiva a mayor masa mayor volumen a menor masa menor volumen entonces el volumen depende de la masa entonces es una propiedad extensiva dice aquí ejercicio de clase número 1 la química se encarga de estudiar la materia que se caracteriza por presentar masa y volumen además estudia los cambios o transformaciones que experimenta la energía involucrada en estos procesos al respecto determine la alternativa que contenga las proposiciones correctas 1 la masa es una medida de la cantidad de materia que posee un cuerpo que dice la masa es una medida de la cantidad de materia que un cuerpo posee que un cuerpo posee y esto sería correcto esto es verdadero no esta primera alternativa sería verdadero este es verdadero que es verdadero 2 el peso de un cuerpo no varía con la gravedad pero la masa sí entonces el peso de un cuerpo no varía con la gravedad pero la masa sí esto es verdadero falso esto es correcto e incorrecto estoy acá es incorrecto esto es falso no es falso 3 la energía se define como la capacidad para realizar trabajo claro la definición que vamos a manejar de energía la energía se define como la capacidad para realizar trabajo y eso sería verdadero eso va a ser verdadero eso es correcto pues no correcto entonces dice las proposiciones correctas cuáles son correctas me están pidiendo acá lo correcto lo correcto lo correcto es 1 y 3 1 y 3 la respuesta es la c de casa la c de casa 1 y 3 es correcto claro andrea la c no valentina también verdadero me ha puesto lisbeth verdadero valentina va allá están respondiendo no rus la c me dice melina melina me pone un interrogante qué pasó melina cuál es tu duda la c si la respuesta es la c la c de casa ya la c de cachimbo la c de cachimbo la c de cachimbo y claro iván la c de cachimbo no la c de cachimbo bien seguimos la materia está en constante movimiento tenemos acá el estado sólido tenemos el estado líquido y tenemos el estado gaseoso no entonces del sólido al líquido ese cambio se llama fusión y si regreso del líquido a sólido se llama solidificación entonces estos cambios estos procesos hay que aprender su nombre no si tenemos un sólido y este sólido se vuelve líquido a eso se llama fusión la fusión ya en la fusión pero si el líquido se vuelve sólido no de lo que es líquido se vuelve sólido a eso se llama solidificación ahora qué pasa si tengo un líquido y este forma vapor el comportamiento gaseoso forma un gas bueno si tengo un líquido y forma vapor o gas entonces diremos que eso es vaporización no vaporización cuando es un vapor pues no y si ese vapor vuelve a ser líquido se llama condensación este término condensación se aplica al agua por ejemplo al alcohol al benceno a los aceites que son líquidos no aceites que son líquidos entonces un aceite que es líquido se vaporiza forma vapor pero ese vapor luego se condensa el agua que es un líquido se vaporiza forma vapor de agua y ese vapor de agua luego se condensa pero si se trata de un gas propiamente dicho como el oxígeno el oxígeno es un gas este gas llamado oxígeno lo puede volver líquido al cambiar el oxígeno de gas al líquido a eso se va a llamar licuación entonces para gases que a temperatura ambiente a condiciones ambientales son gases y los vuelvo líquidos se va a llamar el término licuación entonces un gas que pasa al líquido se va a licuar la licuación acá tenemos un sólido este es un sólido que se vuelve gas entonces cuando un sólido se vuelve gas sublimación ejemplo de sublimación tenemos la naftalina que son esferas blancas para matar polilla entonces esta naftalina se sublima pasa de sólido a gas esa es la sublimación si pasa de gas a sólido en la llamada sublimación inversa esta sublimación inversa no lo tiene por ejemplo el hielo seco el hielo seco viene a ser dióxido de carbono CO2 el CO2, el dióxido de carbono lo podemos volver sólido y a ese sólido se le llama hielo seco entonces eso es una sublimación inversa es una sublimación inversa clasificación de la materia la materia se puede clasificar como mezcla o sustancia la mezcla tiene composición variable la sustancia tiene composición química definida constante, fija las mezclas pueden ser de una sola fase si tienen una sola fase se llaman mezclas homogéneas y si tienen dos o más fases se llaman mezclas heterogéneas las sustancias puras una sustancia pura una sustancia pura puede estar formado por un solo elemento entonces se le llama simple o elemental y si está formado por dos o más elementos se le llama sustancia con compuesto entonces las sustancias puras vamos a poner por acá las sustancias puras pueden ser simples o elementales por ejemplo X ¿no? X formado por un solo tipo de átomo pues ¿no? X por ejemplo y también el compuesto está formado por dos átomos diferentes acá podríamos decir que está formado por X y Y entonces X son átomos de un elemento y Y son átomos de otro elemento son átomos de elementos diferentes pueden ser dos átomos o pueden ser tres átomos X, Y, Z por ejemplo entonces acá tenemos X átomo de un elemento Y átomo de otro elemento Z átomo de otro elemento son átomos de elementos diferentes entonces eso forma un compuesto una sustancia compuesta entonces una sustancia pura una sustancia simple o elemental está formado por un solo tipo de átomo, X nada más, en cambio una sustancia compuesta está formado por dos átomos diferentes o más, dos átomos diferentes de elementos diferentes o más, ahora una sustancia pura lo vamos a llamar acá S, S1 o S simplemente pues no, entonces una sustancia pura sería S, pero si tenemos dos o más sustancias podríamos poner acá S1 más S2, entonces dos o más sustancias formarían una mezcla, claro dos o más sustancias y si tengo una sustancia pura es S, pero si tengo dos sustancias o más ya formarían una mezcla, dos o más sustancias forman una mezcla, bien acá tenemos los ejemplos, mezcla homogénea entonces acá lo importante es tener el mayor número de ejemplos, el mayor número de ejemplos por ejemplo, en mezcla homogénea podríamos citar al aire, el aire es una mezcla homogénea el aire es una mezcla de gases donde tiene nitrógeno y tiene oxígeno el latón, el latón es una mezcla de cobre más zinc, el latón, cobre más zinc el bronce también es una mezcla homogénea, es una mezcla de cobre más estaño el acero es una mezcla de hierro más carbono, la soldadura, el agua más el alcohol, la gasolina la gasolina es una mezcla de hidrocarburos, tiene pentano, hexano, octano, nonano, decano, un decano, idodecano, entonces esta mezcla de líquidos te da la gasolina, es una mezcla homogénea el agua potable, mezcla homogénea, el vino blanco, el agua oxigenada, el agua dura, el agua regia el agua regia viene a ser una mezcla de dos ácidos, el ácido clorhídrico y el ácido nítrico entonces esta mezcla de dos ácidos va a formar el agua regia, lo estamos considerando como mezcla homogénea el vinagre, el alcohol medicinal, el querosene, el vidrio oscuro, el alcohol comercial, la gasolina de 84 octanos el petróleo diésel, el vidrio, el gas natural, la lejía serían ejemplos de mezclas homogéneas mezclas homogéneas mezclas heterogéneas, a quienes consideramos como mezcla heterogénea una heterogénea podemos considerar por ejemplo el yogur, el yogur un panetón, el panetón, el adobe el adobe, que son estos ladrillos de barro mezclado con paja el agua con la gasolina, mezcla heterogénea el polvo más el aire, mezcla heterogénea agua más arcilla, mezcla heterogénea limadura de hierro y oro, mezcla heterogénea petróleo y agua, mezcla heterogénea agua más arena, mezcla heterogénea agua más aceite, mezcla heterogénea arena más limadura de hierro, mezcla heterogénea el granito jóvenes, cuando se habla del granito, pues el granito viene a ser, no sé si tú has visto esas mesas de granito hay unas mesas de granito ¿no? ¿nunca has visto una mesa de granito? acá la han puesto de ejemplo, mira granito, acá está el granito entonces hay mesas que se fabrican con granito el granito tiene dióxido de silencio, dióxido de titanio, óxido de aluminio óxido férrico, óxido ferroso, óxido de potasio, óxido de sodio entonces el granito es un ejemplo de mezcla heterogénea la arena es un ejemplo de mezcla heterogénea el humo también es otro ejemplo de mezcla heterogénea el mármol también es mezcla heterogénea el concreto la harina más agua siempre me preguntan por la harina profesor, la harina más el agua, mezcla heterogénea recuerda harina más agua, mezcla heterogénea arena fina, mezcla heterogénea arena gruesa, mezcla heterogénea la chicha de jora, mezcla heterogénea la leche, el humo las palomitas de maíz con sal las nubes, la pintura la mayonesa, la niebla son ejemplos de mezcla heterogénea la mantequilla la gelatina la sal más carbón la sal más azúcar el lodo una ensalada de fruta serían ejemplos de mezcla heterogénea bueno entonces ahí tenemos algunos ejemplos de mezclas de mezclas en este caso mezclas por acá Carlos Santiago me está preguntando aceite profesor asumo que me está preguntando si es mezcla homogénea o heterogénea o sustancia o compuesto qué cosa es el aceite bueno podríamos decir que el aceite vegetal aceite vegetal es una mezcla homogénea estamos hablando de aceite vegetal mezcla homogénea bien sustancias puras también tenemos compuestos y sustancias simples o elementales entonces acá también hay ejemplos pero de sustancias compuestas por ejemplo una sustancia compuesta acá ponemos compuesta tenemos la sal común que es cloruro de sodio su fórmula cloruro de sodio entonces es una sustancia compuesta un compuesto el metano CH4 sustancia compuesta el propano C3H8 su fórmula es carbono 3 hidrógeno 8 el dióxido de carbono carbono oxígeno 2 CO2 el dióxido de azufre es CO2 el hipoclorito de sodio sodio cloroxígeno su fórmula es sodio cloroxígeno el agua sustancia compuesta H2O el óxido de zinc que es zinc con oxígeno es sustancia compuesta la glucosa cuya fórmula tú lo sabes cuál es la fórmula de la glucosa alguien se acuerda de la fórmula de la glucosa no se acuerdan de la fórmula de la glucosa es carbono 6 hidrógeno muy bien carbono 6 hidrógeno 12 oxígeno 6 entonces si a mí me dan glucosa y me ponen su fórmula C6H2CO6 entonces eso es una sustancia compuesta es un ejemplo de compuesto ya la uria y me dan la fórmula sustancia compuesta bueno y así el tetraglururo de carbono la sacarosa el amoníaco su fórmula NH3 el acetileno C2H2 si te ponen al yeso el yeso que es sulfato de calcio punto dos moléculas de agua también es una sustancia con compuesta ya profesor y si me hablan de la sustancia simple o elemental bueno de la sustancia elemental tenemos por ejemplo al cobre el cobre es una sustancia elemental el potasio el fósforo rojo el nitrógeno líquido el grafito el azufre octatómico el dibromo el hidrógeno diatómico el cloro gaseoso el oro el sodio el fósforo blanco el azufre ortorrómbico el platino el platino el cloro el oxígeno molecular entonces son ejemplos de sustancias elementales ya sustancias elementales bien seguimos 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 mira acá tenemos algunos ejemplos hay que clasificarlo ¿qué cosa es el aire? mezcla o sustancia y si es mezcla es homogénea o heterogénea ¿qué cosa es el aire? el aire el aire ¿cómo lo clasificarías al aire? el aire es mezcla homogénea claro homogénea muy bien Valentina dicen muy bien Rus no mezcla homogénea Nikita pues no mezcla homogénea entonces el aire es un ejemplo de mezcla homogénea el latón ¿qué es para ser el latón? ¿cómo clasificamos al latón? mezcla homogénea dice Stephanie muy bien Stephanie el latón también es un ejemplo de mezcla homogénea pues el bronce ¿cómo clasificamos al bronce? Iván dice homogénea profesor homogénea claro el bronce es mezcla homogénea el acero ¿qué cosa es el acero? el acero es homogénea también Lisbeth dice homogénea correcto el acero también es mezcla homogénea la soldadura ¿qué cosa será la soldadura? homogénea dice Iván claro la soldadura también es heterogénea dice Iván profesor homogénea heterogénea los dos no o es homogénea o heterogénea en este caso vamos a considerar a la soldadura como mezcla homogénea recuerda ¿qué cosa es la soldadura? mezcla homogénea homogénea la gasolina ¿qué cosa es la gasolina? homogénea o heterogénea o sustancia o compuesto ¿cómo lo clasificamos? heterogénea dice la Islet la gasolina es heterogénea es mezcla claro es mezcla sí pero homogénea o heterogénea Carla dice homogénea claro correcto Carla es homogénea la gasolina es homogénea el agua potable ¿cómo clasificamos al agua potable? ¿cómo? dice Jocelyn homogénea homogénea ¿no milagros? claro homogénea profesor tipear todo completo muy largo claro agua dura profesor el agua dura ¿qué cosa es el agua dura? bueno el agua dura es homogénea heterogénea elemental o compuesta ¿qué es? mezcla o sustancia el agua dura ¿qué se va a hacer el agua dura? profe había agua dura si hay agua dura y hay agua blanda si hay dura hay blanda también y el agua dura se clasifican como homogénea interrogante dice Iván claro es homogénea ¿y qué cosa es el agua dura? se le llama agua dura cuando el agua contiene iones calcio y iones magnesio en alta concentración pero cuando la concentración de calcio y magnesio de iones calcio más 2 y magnesio más 2 es alta vamos a llamar a esa agua dura pero si la concentración de calcio y magnesio es baja la llamaremos blanda ¿ya? entonces el agua dura es homogénea también ¿cómo clasificamos al humo jóvenes? ¿qué cosa es el humo? ¿cómo clasificamos al humo jóvenes? ¿qué es el humo? mezcla sustancia heterogénea profesor heterogénea dice Lisbeth claro el humo lo vamos a clasificar como heterogéneo el granito ¿cómo clasificamos al granito? Lisbeth dice heterogénea Vicen dice heterogénea Valentina también dice heterogénea claro el granito es heterogéneo la mayonesa ¿cómo clasificamos a la mayonesa? mezcla heterogénea muy bien excelente entonces mezcla heterogénea el humo el granito la mayonesa bien creo que ahora sí estamos listos para para responder ¿no? acá mira hay más clasificación dice sustancia pura dice clasificación sustancia simple o elemental pueden ser monoatómicas como el oro ¿no? el oro o el grafito entonces el oro y el grafito son ejemplos de sustancia simple o elemental monoatómica o poliatómicas como el ozono o tres ¿no? el ozono está formado por tres átomos de oxígeno ¿no? átomos de un mismo elemento el cloro que es diatómico ¿no? dos átomos de cloro forman el cloro gaseoso sustancia compuesta está constituida por átomos de elementos diferentes se representa mediante una fórmula entonces acá tenemos el cloruro de sodio y su fórmula es esta de acá ¿no? cloruro de sodio representación tenemos acá la electrólisis del cloruro de sodio entonces mediante métodos químicos de separación se puede ¿no? separar entonces tenemos acá el cloruro de sodio se pasa a corriente eléctrica y se tiene cloro más sodio y se separa el cloro del sodio ¿no? dos elementos mezcla clasificación en lo que es mezcla tenemos la mezcla homogénea ¿no? mezcla homogénea es un sistema formado por una sola fase es decir una porción o masa homogénea de materia llamada también solución entonces otra forma de llamar a la mezcla homogénea ¿no? a la mezcla homogénea es decir que es una solo solución ejemplo una aleación esta moneda es una aleación el agua potable es una mezcla homogénea el aire es mezcla homogénea ¿no? el aire mezcla heterogénea es una mezcla que presenta dos o más fases ¿no? dos o más fases sus componentes se pueden observar a simple vista o con ayuda de instrumentos como el microscopio entonces aquí la leche por ejemplo a simple vista parece ser ¿no? una sola fase pero vista el microscopio ¿qué puedo observar? que no es así la leche ¿no? se ven ¿no? que es una mezcla heterogénea ¿no? ya con la ayuda de un microscopio se puede observar ¿no? diferencias ¿no? al analizar nuestro sistema entonces al hacer nuestro análisis ¿no? del sistema observamos que hay diferencia entonces esto es una mezcla heterogénea la caliza está formada por cuarzo ¿no? el carbonato de calcio tiene arcilla ¿no? acá también observamos ¿no? que es una mezcla ¿no? heterogénea tenemos acá ejercicio de clase pregunta número dos dice en la naturaleza encontramos diferentes materiales que pueden ser clasificados como sustancia y mezcla indica la alternativa correcta con respecto a las siguientes proposiciones la primera dice el titanio ¿no? dice el titanio encontrado en las prótesis es una sustancia compuesta ah si hablamos del titanio ¿no? el titanio es un elemento químico entonces si es un elemento una sustancia elemental no podemos decir que es compuesta ¿no? compuesta no es entonces esto de acá sería falso pues ¿no? falso sería falso dice el grafito recordemos que el grafito está el grafito está hecho de átomos de carbono ¿no? átomos de carbono dice el grafito de la máscara de batman es una mezcla homogénea no pues el grafito está relacionado con una sustancia elemental ya sustancia elemental entonces dice que es mezcla homogénea no esto es falso también ya falso dice acá la C el agua llamada también líquido elemento es una sustancia elemental no el agua está formado por dos átomos diferentes de elementos diferentes entonces sería una sustancia con compuesta ¿no? recuerda la fórmula del agua ¿no? H2O tiene átomos de hidrógeno y tiene átomos de oxígeno son átomos diferentes de elementos diferentes entonces esto es un compuesto no es una sustancia elemental entonces esto también es falso el humo generado por los autos es una mezcla heterogénea esa es la respuesta ¿no? el humo se considera heterogéneo entonces la respuesta acá es la D dado dice Iván hace rato dice Lisbeth Paola la D profesor dedito bueno si tienen razón la D la respuesta seguimos métodos físicos de separación aquí tenemos al llamado tamizado acá tenemos un tamiz otro tamiz otro tamiz otro tamiz otro tamiz uno dos tres cuatro cinco acá hay cinco tamizes este tamiz el primero que se observa acá que tiene una malla los huecos de esta malla son grandes ya son grandes acá hay una segunda malla en la segunda malla los huecos ya son medianos hay una tercera malla los huecos de la malla son más chiquititos y así el tamaño de hueco de la malla va disminuyendo ¿por qué varía el tamaño el tamaño del hueco de la malla? esto sirve para separar por tamaño de partícula esto se hace un estudio de grano o sea el tamaño de grano de partícula entonces las más grandes van a quedar acá arriba y las más chiquitas van a llegar al fondo y de esa forma yo puedo saber de esta mezcla acá tiene una muestra esta es mi muestra que es una mezcla yo puedo determinar para este tamaño de partícula qué porcentaje hay para este tamaño de partícula qué porcentaje hay para este tamaño de partícula qué porcentaje hay tengo la masa de mi muestra y la masa de las muestras que han quedado retenidas en cada tamiz entonces este tamizador me permite separar por tamaño de partícula y puedo sacar un porcentaje de cada tamaño de partícula sección acá tengo una pera de separación vamos a asumir que acá está destapado porque si estoy destapado no puedo separar hay que destaparlo que hay una llave que se abre y el líquido que está acá abajo va a caer acá está el líquido y el segundo líquido que está en la parte superior de color amarillo va a quedar entonces cuando va bajando va bajando ni bien llega al capilar porque acá hay un capilar se cierra la llave cuando el líquido amarillo llega a la zona de la llave y de esa forma se logra separar estos dos líquidos este es un método adaptado de lo que se conoce como la decantación es una pera de separación filtración cuando tengo un líquido con un sólido que está sedimentando y quiero separarlo entonces se utiliza papel filtro el papel filtro en un embudo se coloca se arrega la mezcla el líquido pasa y el sólido es retenido esa es la filtración método de separación física métodos físicos de separación tenemos la destilación acá tenemos un balón donde están los líquidos mezclados acá está nuestro sistema de enfriamiento el líquido que se evapora luego se condensa y se separa acá queda el líquido B y acá está el líquido A ¿cuál es la diferencia? sus puntos de ebullición ¿ya? y entonces sería una destilación evaporación puedo calentar el vapor se va a la atmósfera no se recupera el vapor se pierde en la atmósfera y el sólido se obtiene en el recipiente ¿ya? o en la cápsula de porcelana que es en este caso en cambio en la destilación sí se recupera los dos los dos componentes ¿no? pregunta número 3 dice los métodos de separación de mezcla son procedimientos físicos que permiten separar componentes de una mezcla valiéndose de las diferentes propiedades físicas de cada uno de ellos al respecto seleccione el valor de verdad de cada proposición uno la mezcla de arroz con harina ¿se puede separar usando un tamiz? claro el tamiz va a separar partículas pequeñas de partículas grandes el arroz es una partícula grande la harina es una partícula pequeña entonces sí lo puedo separar usando un tamiz ¿no? sería una forma de separarlo eso sería verdadero ¿no? acá podemos que esto es verdadero las virutas de hierro se pueden separar de la arena por imantación claro usando un imán usando un imán yo puedo separar el hierro de la arena ¿no? y esto también es verde ya va a ser verde ya va a ser verde la 3 la 3 ¿qué dice la 3? ¿dónde está la 3? la grasa la grasa y el agua son no misibles estos se pueden separar por decantación claro utilizando la pera de separación los puedo separar ¿no? si por decantación lo puedo hacer y eso también es verdadero vamos a poner acá que es verdadero entonces verdadero 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 todas son verdaderas la respuesta acá es la A ya la A va a ser la respuesta ahí está y esa va a ser la pregunta número 3 Isabel dice la A Paola dice la A Valentina dice la A profesora hace rato la A Rodrigo también dice la A seguimos por acá Shania dice el oro por quilates ¿qué tipo de mezcla será? bueno si tenemos un anillo supongamos un anillo de matrimonio o un anillo de compromiso bueno un anillo ¿no? un anillo que dicen que es de oro pero no es puro porque puro puro es muy blando y entonces los anillos de compromiso de matrimonio no puede ser oro puro entonces ¿qué es lo que hacen? lo mezclan con otro metal para darle mayor resistencia para que no se esté deformando pues ¿no? entonces podemos considerarlo al oro en el anillo de matrimonio o de compromiso como una mezcla una mezcla homogénea ya vamos a considerarlo como mezcla homogénea pero estamos declarando que es el anillo de matrimonio o de compromiso y y esto va variando la tonalidad su coloración puede bueno si han visto anillos van a ver que el tono va variando bien y son mezclas ¿no? son mezclas homogéneas propiedades de la materia propiedades de la materia entonces la materia tiene la materia tiene propiedades físicas y propiedades químicas dentro de las propiedades físicas pueden ser generales que toda la materia lo posee y particulares que algunos lo poseen por ejemplo las generales la masa el peso el volumen la impenetrabilidad son propiedades generales propiedades particulares particular significa que solo un pequeño grupo lo va a poseer no todos por ejemplo los metales los metales son maleables maleabilidad que pueden formar láminas, hojas o planchas ductilidad que pueden formar hilos, alambres no es ductil conductividad pueden conducir la corriente eléctrica por ejemplo los metales conducen la corriente eléctrica tienen brillo es algo particular de los metales etcétera propiedades químicas o características químicas como la combustibilidad la inflamabilidad la corrosividad la reactividad la acidez la basicidad esto de acá son propiedades químicas características químicas de la materia propiedades físicas impenetrabilidad color ductilidad impenetrabilidad color ductilidad propiedades físicas propiedades intensivas y extensivas las intensivas no dependen de la masa y las extensivas si dependen de la masa las propiedades físicas pueden ser propiedades extensivas como la masa el peso el volumen entonces masa peso volumen son propiedades extensivas porque dependen de la masa la masa depende de sí misma mayor masa más peso mayor masa mayor volumen entonces aquellas propiedades aquellas características que dependen de la masa son llamadas extensivas pero aquellas características que no dependen de la masa son llamadas intensivas por ejemplo el punto de ebullición la temperatura a la cual hierve el agua por ejemplo la temperatura a la cual hierve el alcohol la temperatura a la cual hierve el benceno la temperatura a la cual hierve el tetracloruro de carbono, se llama punto de ebullición, es una propiedad intensiva. Densidad, propiedad intensiva. Conductividad, propiedad intensiva. Viscosidad, propiedad intensiva. Ellas no dependen de la masa. Entonces, estas propiedades no dependen de la masa. Estas propiedades sí dependen de la masa. Propiedades extensivas. Ejemplo, el volumen, la fuerza, masa y peso. Propiedades intensivas. Temperatura de ebullición, conductividad, dureza. No dependen de la masa. Las intensivas no dependen de la masa. Ejercicio, dice. Una barra de cobre de un metro de largo presenta un color rojizo. Tiene una densidad de 8,96 gramos sobre centímetros cúbicos. Una capacidad calórica de 3,850 joules sobre Kelvin. Presenta una dureza de 13 la escala de Moy y un calor específico de 385 joules sobre kilogramos Kelvin. Al respecto, determina el número de propiedades extensivas mencionadas en el texto. Entonces, acá hay que hacer un análisis. Hay que analizar. Veamos. Pregunta número 5. Entonces, comenzamos. Dice, un metro de largo. Entonces, hay que analizar qué significa esto de acá. Luego dice, color rojizo. Claro, hay que analizar qué significa esto. Luego dice, tiene una densidad. Claro, está hablando de la densidad. Esta es su densidad. Listo. Luego dice, una capacidad calórica. Capacidad calórica. Cuyos valores este de acá. De su capacidad calórica. Luego dice, una dureza de 3. Dureza de 3. Luego dice, y un calor específico de. ¿No? Y un calor específico, ¿no? D. Listo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿No? Ahí tenemos nuestras seis propiedades. Lo que hay que hacer es clasificarlo. Si es intensiva o extensiva. Si depende de la masa o no depende de la masa. ¿No? Vamos a hacer una encuesta para ver qué marcas. Iniciar una encuesta. ABCD. Ahí está. ¿Qué marcarías en la pregunta número 5? ¿Será la A? ¿Será la B? ¿Será la C o será la D? ¿Será 1, 2, 3 o 4? ¿Cuántas propiedades son extensivas? Nos están preguntando por las extensivas. ¿Quiénes son consideradas extensivas? Eso es lo que me está preguntando el problema. ¿Quién es extensiva? ¿No? Eso pide el problema. ¿Quién es extensiva? ¿No las extensivas? ¿No las extensivas? ¿No? ¿No las extensivas? ¿No? dí abdomen ¿No las extensivas? ¿No las extensivas? ¿ notice que Gracias por ver el video 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 ¿Qué es extensivo o intensiva? Esto de acá lo vamos a clasificar como extensivo Entonces vamos a poner aquí la letra E de extensivo Color rojizo, si hablamos del color rojizo, el color rojizo es una propiedad intensiva y de intensivo Densidad, si hablamos de la densidad, ¿qué cosa va a ser la densidad? La densidad es una propiedad, vamos a ponerlo aquí, intensivo, ya intensivo, ya intensivo Claro, un metro de largo está relacionado con la longitud, ya mayor masa, mayor longitud, la menor masa, menor longitud, extensivo El color es intensivo, jóvenes, la densidad intensivo, la capacidad calórica A ver, la capacidad calórica, ¿qué vamos a decir de la capacidad calórica, jóvenes? Intensivo Intensivo también, ¿no? La capacidad calórica va a ser intensivo, pues, ¿no? Pues acá vamos a poner que es intensivo Tenemos acá la dureza, ¿qué cosa es la dureza? Ah, no, la capacidad calórica depende de la masa No, 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 porque claro, capacidad calórica, no, sí depende de la masa, jóvenes Extensivo, acá capacidad calórica es extensivo Claro, capacidad calórica es masa por calor específico Y al haber la masa, mayor masa, mayor capacidad A menor masa, menor capacidad, claro Capacidad calórica, ¿no? Es, ¿qué sería la capacidad calórica? Extensiva, ¿no? Extensiva Ya Tenemos la dureza Bueno, la dureza se caracteriza por ser constante No va a cambiar, pues, ¿no? Entonces la dureza es intensivo, ¿ya? Intensivo Y el calor específico, también lo dice Específico para una sustancia Va a ser una constante Entonces esto también va a ser ¿No? El calor específico es una propiedad intensiva Listo Entonces, extensivas, ¿quiénes son? Son la longitud Que es un metro de largo, ¿no? Y extensivo sería la capacidad calórica ¿No? La capacidad calórica que es igual al calor específico Multiplicado por la masa, ¿no? Entonces esa es la capacidad Quizás acá el problema es la capacidad Que es igual a la masa Multiplicado por el calor específico ¿Ya? Calor específico Entonces cuando tú multiplicas La masa por el calor específico Te da la capacidad Entonces depende de la masa Entonces por eso es extensivo Veamos, vamos a publicar los resultados Que han marcado ¿Ya? Han marcado la A, la B, la C y la D Las cuatro claves las han marcado Mira ¿Ya? Veamos ¿Qué hay por acá? Entonces la respuesta es ¿Cuál sería la respuesta? La 5 entonces La respuesta de la 5 es La B La B sería la respuesta La B la respuesta ¿Qué hay por acá? A Vincent me pregunta La densidad no depende de la masa Una buena pregunta, Vincent A ver Claro, la densidad siempre es tema de discusión Para conversar Pues no, entonces profesor Pero la densidad Claro, la densidad jóvenes Vamos a poner D De densidad La densidad es igual A la masa Es igual a la masa Dividido entre el volumen Pues no, volumen Claro Entonces Es interesante hacer nuestro análisis acá La densidad es igual a masa entre volumen ¿No? Entonces Cuando nosotros hablamos de la densidad Hemos dicho que la densidad es intensiva ¿No? Intensiva No extensiva Eh, profesor ¿Por qué? Mira La masa El volumen La densidad Vamos a poner acá lo siguiente La masa Es extensiva Si hablamos de la masa La masa podemos decir que es extensivo El volumen Es extensivo Pero al dividir la masa Que es extensiva Y al dividirlo con el volumen Que es extensivo Este extensivo Con este extensivo La división de dos extensivos Te va a dar un Intensivo ¿Ya? Entonces nosotros podemos decir acá La masa es extensiva El volumen es extensivo Pero como se están dividiendo Me da una intensiva ¿Quedo claro, Vincent? ¿Sí? Espero que sí ¿Ya? Bien Seguimos Propiedades químicas Reacción con el oxígeno Es una propiedad química Una característica química La acidez La basicidad Entonces De acuerdo Acá estos son colorantes ¿No? Que pues De acuerdo al color Yo puedo ver el pH ¿No? El potencial de hidrógeno Entonces acidez, basicidad O la reacción con el agua Esto podría ser el agua Con una granalla de sodio Entonces la reacción es violenta Es explosiva Es energética Libera gran cantidad de energía ¿No? Son características químicas Ejercicio 4 Dice El etanol ¿No? El etanol Es un líquido que hierve A 78 grados Celsius Y se funde a menos 114 grados Celsius Es soluble en agua E inflamable Al entrar en contacto con sodio Forma el etóxido de sodio Además por oxidación Puede formar aldeídos Al respecto Indica el número De propiedades físicas Y químicas Mencionadas respectivamente Entonces me están preguntando Por las propiedades ¿No? Por las propiedades físicas Y químicas Respectivamente En ese orden ¿No? Respectivamente Entonces hay que señalar acá Qué propiedades vamos a analizar ¿No? Para la pregunta 4 Entonces en la pregunta 4 Vamos a analizar Dice Hierve A 78 grados Celsius Funde Funde A menos 114 grados Celsius Es soluble en agua ¿No? Nos dice que es soluble en agua Soluble en agua E inflamable Dice que es inflamable también Inflamable Dice por acá Al entrar en contacto con sodio Forma etoxio de sodio Entonces acá nos dice también Acá es toda una redacción Al entrar en contacto con sodio Forma el etoxio de sodio Todo esto es uno solo Ya vamos a cambiarle de colorcito Para que se note ¿Ya? Ahí está Al entrar en contacto con el sodio Forma el etoxio de sodio Además por oxidación puede formar aldeído Entonces dice acá Por oxidación Forma aldeídos Ahí está Eso es lo que hay que analizar Tenemos que analizar que hierve a 78 Que funde a menos 114 Que es soluble en agua Que es inflamable Que al entrar en contacto con sodio Forma etoxio de sodio Y por oxidación puede formar aldeídos Y ajá Acá también tenemos que analizar Que dice que es un líquido Ya líquido También la palabra líquido ¿Ya? Entonces Propiedades físicas y propiedades químicas ¿Cómo sé que es una propiedad física? ¿O cómo sé que es una propiedad química? Cuando tú mides la propiedad Y la sustancia mantiene su identidad Estás midiendo una propiedad física Ejemplo Tú tienes el agua de caño Sácas en un vaso Agua de caño Agarras un termómetro Mides la temperatura del agua de caño Entonces ¿Qué estás midiendo? Bueno, la temperatura A temperatura ambiente ¿Cuál es la temperatura del agua de caño? Entonces al medir esa temperatura Del agua de caño El agua sigue siendo agua Antes de hacer la medición Y después de hacer la medición Entonces haz Tu característica es una característica física Una propiedad física Porque el agua sigue siendo agua No se ha alterado Si el agua lo comienzas a calentar Y comienza a hervir Y pones un termómetro En el agua que está hirviendo Y marca 100 grados Celsius Estás midiendo la temperatura de ebullición El agua es líquida Forma vapor de agua En el punto de ebullición El agua sigue siendo agua Agua líquida Y vapor de agua La identidad de la sustancia Se mantiene constante Entonces Has medido una propiedad física ¿Y cómo sabes que has medido Una propiedad física? O sea ¿Cómo sabes que es una propiedad física? Porque la sustancia Inicialmente Antes de medir Y la sustancia Después de medir Sigue siendo la misma No has cambiado La identidad de la sustancia Pero Si la identidad de la sustancia Cambia La identidad de la sustancia Cambia Tú quieres medir la propiedad Pero para medir la propiedad Te das cuenta Que la sustancia cambia Deja de ser La sustancia inicial Entonces Estás midiendo una propiedad química ¿Ya? Una propiedad química Por ejemplo Quieres saber si la gasolina Es inflamable ¿No? Es inflamable Entonces tú dices Ah, vamos a ver la inflamabilidad Pues ¿No? Entonces tú dices Este Prende un palito de fósforo Lo acerco a la gasolina Y mi diente te acercas Forma flama Se inflama Entonces Pero el producto Que se tiene Es dióxido de carbono Vapor de agua Y liberación de energía Entonces el producto No es igual A la sustancia inicial Ha cambiado estructuralmente Entonces ya no es La gasolina propiamente dicha Estructuralmente Ha cambiado De esta mezcla Que es la gasolina A CO2 más agua Entonces lo que estás midiendo Es una propiedad química ¿No? Entonces las propiedades químicas Lo vas a identificar Que cuando tú quieres medir Esa propiedad La identidad de la sustancia Cambia Hay cambio en la sustancia A nivel de enlaces químicos Se rompen enlaces químicos ¿Ya? Entonces Dice Acá tenemos El etanol es un líquido ¿Cómo clasificamos al líquido? Lo vamos a clasificar Al líquido como Propiedad física Propiedad física Hierve a 78 Ah Esto de acá Es propiedad física también Se funde Temperatura de fusión También es propiedad física Es soluble en agua Ajá El etanol es soluble en agua Pero el etanol sigue siendo etanol Se forma la mezcla ¿No? El etanol en agua Tiene una solubilidad infinita Entonces El etanol es etanol Y el agua es agua Entonces Esto es una propiedad física también Propiedad física Es inflamable Bueno El etanol es inflamable Y si es inflamable Esto es una propiedad química Acá vamos a poner Que es propiedad química Al entrar en contacto con sodio Forma etóxido de sodio Entonces Esto de acá es Propiedad química ¿Por qué? El etóxido de sodio es diferente al etanol Propiedad química Y luego dice Por oxidación puede formar aldeídos El etanol Y el aldeído Son diferentes Pertenecen a familias diferentes Entonces Al formar el aldeído Eso es una propiedad química Ahí ha habido una reacción química Claro Químico ¿No? ¿Qué me piden? Las propiedades físicas 1, 2, 3, 4 Hay 4 propiedades físicas Y las químicas 1, 2, 3 4 y 3 La respuesta es La B Ya la B sería la respuesta Entonces el problema 4 La B, joven Ya la B la respuesta Hace rato, profesor Hace rato Seguimos Estados de agregación de la materia Dependen de la presión y la temperatura Tenemos el estado sólido Tenemos el estado líquido Y el estado gaseoso En el estado sólido Entre sus partículas Hay grandes fuerzas de cohesión ¿No? Fuerzas de cohesión ¿No? O atracción ¿No? Entonces van a haber Fuerzas de atracción O cohesión Entonces las fuerzas de cohesión O de atracción Son mayores Que las fuerzas de repulsión Entonces acá podemos decir Que hay dos tipos de fuerzas La atracción entre las partículas Y la repulsión entre las partículas En el estado sólido Las fuerzas de cohesión O atracción Son mayores En el estado líquido Podemos decir Que hay un equilibrio ¿No? Entre sus partículas Las fuerzas Eh De atracción O cohesión Y repulsión Son casi igual ¿No? Son equivalentes En el estado gaseoso Entre sus partículas Predominan las fuerzas de Repulsión ¿No? La repulsión Las partículas se repelen Es mayor la fuerza de repulsión Que la fuerza de atracción Cambia de estado físico Un estado físico Depende del grado de movimiento De sus partículas Por lo tanto Depende de factores externos Como la temperatura Y presión Tenemos el estado sólido El estado líquido Para pasar de sólido A líquido Debemos aumentar La temperatura Entonces Si al sólido Lo calientas Se vuelve líquido Pero si al líquido Lo enfrías Se vuelve sólido Eso se llama solidificación Entonces Si queremos ver La energía Para pasar de sólido A líquido Se debe aumentar La temperatura Si este sólido Lo calentamos Aumenta la temperatura Se vuelve líquido Y si este líquido Le damos energía Aumentamos la temperatura Se va a volver vapor Comportamiento gaseoso ¿No? Comportamiento de un gas Vaporización Y si el gas Se vuelve líquido Licuación ¿No? Licuación es cuando se trata De un gas Como el oxígeno Les había comentado Pero si se trata De un vapor Como del agua Se llama condensación Con el aceite Condensación El tetrancruro de carbono Condensación ¿Ya? Si tenemos un gas Y este gas Se vuelve sólido Sublimación inversa O deposición O compensación Y si el sólido Se vuelve gas Se llama sublimación La sublimación Entonces acá Hay que tener en cuenta Que hay cambios De energía ¿No? En un caso Gana energía En otro caso Pierde energía Este sólido Para pasar a gas Debe ganar energía Y si el gas Debe pasar a sólido Debe perder energía Pregunta 6 Dice En la naturaleza La materia Suele encontrarse En estado sólido Líquido o gaseoso Y puede Que un material Pase de un estado A otro Debido principalmente A cambios de temperatura Con respecto A los estados de Con respecto A los estados De De la materia Sería ¿No? Por respecto A los estados De la materia Y sus cambios Seleccione la alternativa Con la proposición Correcta Dice ¿No? A los sólidos Poseen Forma definida Al igual que los líquidos B el paso Del estado líquido Al sólido Requiere un aumento De temperatura C La sublimación Inversa Es el cambio Del estado Sólido al gaseoso Y D La fusión Y la evaporación Implica un aumento De temperatura Bueno ¿Cuál será la respuesta Acá? Vamos a hacer una encuesta A ver Indicar una encuesta ¿Cuál será la clave? A, B, C, D ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Qué marcarías? 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 Bueno, publicamos, publicamos nuestras respuestas y publicado. Bueno, han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. En mayor proporción la D. Veamos, dice, ¿los sólidos poseen forma definida? Sí, al igual que los líquidos, no. Los líquidos adquieren la forma del recipiente que los contiene. Entonces la primera alternativa es incorrecta, ¿no? Diremos que es incorrecta. Entonces la primera es incorrecta, es falso, ¿no? Es falso. El paso del estado líquido al sólido requiere un aumento de temperatura. Bueno, si es líquido y pasa sólido, debe disminuir la temperatura. Entonces no aumentar, disminuir. Entonces esto es falso. O incorrecto, ¿no? Es incorrecto. La sublimación inversa es el cambio del estado sólido al gaseoso. Sublimación inversa. La sublimación inversa es cuando tú tienes un gas y este gas se vuelve sólido. Dice acá, la sublimación inversa es el cambio del estado sólido al gaseoso. No, del sólido al gaseoso es sublimación simplemente. Gas sublimación. Entonces esto es falso también. Incorrecto, ¿no? Dice acá, la fusión y la evaporación implican un aumento de temperatura. Para la fusión pasa de sólido al líquido, hay que calentar, hay que aumentar la temperatura, claro. Y la evaporación que pasa del líquido al gas también hay que calentarlo, ¿no? Verdadero. Esto es verdadero, esto es correcto. La respuesta, ¿cuál sería entonces? La D, ¿no? La respuesta era la D, Jóvenes. La D era la respuesta. Seguimos. Fenómenos o cambios de la materia. Los fenómenos o cambios de la materia serían, cambios de la materia pueden ser físicos, químicos o nucleares. Cambios físicos como romper un lápiz, la ebullición del agua, el laminado de un metal, la disolución de azúcar en agua. Cambios químicos como la corrosión, la digestión, la combustión, la fotosíntesis. Esos son cambios químicos. Y los cambios nucleares, por ejemplo, la transmutación del uranio en torio, la fusión nuclear y la fisión nuclear. Bueno, cuando nosotros hablamos de fusión, este término fusión nuclear es cuando se unen núcleos, como el deuterio con el tritio. Si yo tengo deuterio y tengo tritio, puedo hacer una fusión nuclear. Y fisión nuclear, fisión es cuando un núcleo, un núcleo grande de mayor masa, se rompe y se parte en dos para obtener fragmentos. Ejemplo, el uranio. El uranio 92 se puede fragmentar en dos núcleos. Entonces, la fisión implica el rompimiento del núcleo de un átomo. En cambio, la fusión es la unión de núcleos, mientras que la fisión es el rompimiento de un núcleo. La fusión y fisión nuclear. Fenómenos físicos. Romper un lápiz, la ebullición del agua, el laminado de un metal. Fenómenos químicos. La combustión durante la quema de papel, la corrosión del hierro, la digestión de los alimentos. Estos son fenómenos químicos o cambios químicos. Fenómenos o cambios nucleares. La fisión nuclear, por ejemplo, el núcleo de uranio, uranio 92, bombardeado con un neutrón lento, impacta en el núcleo y lo fragmenta en dos núcleos, más la liberación de energía. La fusión nuclear, cuando el deuterio, acá tengo deuterio y tengo tritio, se unen para formar helio y la liberación de energía. Entonces, estos son fenómenos o cambios nucleares. Problema 7 dice, la materia presenta varios tipos de cambios. Algunos de estos hacen que los cambios se produzcan en el aspecto, la forma, el estado e incluso la estructura atómica. Al respecto, determina el tipo de cambio físico, químico o nuclear que se menciona en los siguientes enunciados. Uno, formación de plutonio a partir de Neptunio, combustión de gasolina, desintegración del carbono 14, dilatación de una bola de acero y putrefacción de alimentos. Donde me piden clasificar como cambio físico, químico o nuclear. Vamos a hacer una encuesta para ver qué vas a marcar. Iniciar una encuesta. ABCD, ¿qué marcarías? ¿Qué marcarías? ¿Qué marcarías? Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a ver, han marcado la A, han marcado la B, han marcado la C y han marcado la D. Profesor, ¿yo cómo sé que si es físico, químico o nuclear? Bueno, es una buena pregunta. Profesor, ¿cómo sé que es un cambio físico, un cambio químico o un cambio nuclear? Un cambio físico es como doblar un papel. Un cambio físico es cuando un marciano lo sacas del frigider y lo dejas en la mesa, vas a hacer otras cosas, regresas y el marciano ahí está, pero ya no es sólido, se hubió líquido, solo ha cambiado de sólido a líquido, es un cambio físico. Un cambio físico es cuando cortas un papel, cortas una varilla metálica, ¿no? Es un cambio físico. ¿Y cuándo es un cambio químico? Un cambio químico es cuando tienes un papel y lo quemas, pues, ¿no? Entonces, el papel deja de ser papel y se vuelve CO2 más agua, ¿no? Dióxido de carbono más agua, más liberación de energía, es un cambio químico. En los cambios químicos, vas a ver que hay alteración de la sustancia, ¿no? Y un cambio nuclear es cuando el núcleo del átomo cambia, o sea, los protones cambian, los neutrones cambian. El protón deja de ser protón y se vuelve neutrón, y el neutrón deja de ser neutrón y se vuelve protón. Entonces, son cambios nucleares. O el núcleo se fragmenta, se rompe en dos, o dos núcleos se unen para formar un núcleo más grande. Esos son cambios nucleares. ¿Ya? Dice, la primera dice acá, formación de plutonio a partir de neftunio. El plutonio es un elemento, y el neftunio es otro elemento, son diferentes. ¿Qué ha pasado acá? O sea, el núcleo del átomo ha cambiado. ¿Y quién da la identidad al núcleo de un átomo? La identidad lo está dando los protones, el número de protones. Entonces, el número de protones da la identidad. Si tiene un protón, es el hidrógeno. Si en ese núcleo hay dos protones, es el helio. Si en ese núcleo hay tres protones, es el litio. Si hay cuatro protones, ¿quién es? Con cuatro protones, ¿qué elemento químico tiene cuatro protones, jóvenes? Cuatro protones es el berilio. Cinco protones es el boro. Seis protones, el carbón. Entonces, la identidad de un átomo está en el núcleo, en sus protones. Con la cantidad de protones, yo puedo saber quién es, qué elemento es. Y dice, formación de plutonio a partir de neftunio. Quiere decir que el plutonio, que tiene una cantidad de protones, se ha convertido en neftunio, que tiene un número de protones diferentes. Entonces, el número de protones ha cambiado. Por eso el nombre está cambiando. Formación de plutonio a partir de neftunio. Entonces, ¿qué ha sucedido? Un cambio a nivel del núcleo. La cantidad de protones está cambiando. Entonces, este de acá es nuclear. Combustión de gasolina. Bueno, hemos dicho que la gasolina es un líquido que se enciende, forma flama, es inflamable, y va a formar CO2 más agua y más liberación de energía. Bueno, eso es químico, ¿no? Eso es un cambio químico. Desinteracción de carbono 14. La concentración de carbono 14 va a disminuir, va a cambiar. Y es una desin... Cuando dice la palabra desintegración, debes asociarlo a un cambio nuclear. Dilatación de una bola de acero. Dilatación, que aumenta su volumen. La esfera aumenta su volumen debido a que está ocurriendo una dilatación. Seguro lo están calentando la bola de acero. Aumenta su volumen. Pero cuando se enfría, regresa su volumen inicial. Y el acero sigue siendo acero. Entonces, es un cambio físico. Físico. Putrefacción de alimentos. ¿Los alimentos se malogran con el tiempo? Sí. Si dejas alimentos en la mesa y lo dejas siete días, después de siete días, no va a ser lo mismo. Va a haber un proceso de putrefacción del alimento. De eso ha habido un cambio químico, ¿no? Ha habido una alteración a nivel del enlace químico. ¿Listo? Entonces, la respuesta era, en la pregunta siete, nuclear químico, nuclear físico-químico, pues, ¿no? La D de dado, ¿no? La respuesta era la D de dado. D de dado. Seguimos. Energía. Es todo aquello capaz de realizar trabajo, ¿no? Esa era la definición que vamos a manejar para la energía. Es todo aquello capaz de realizar trabajo. Entonces, la energía es igual al trabajo. Unidades de la energía, en el sistema internacional, un joule es igual a un newton por metro, ¿no? También podemos trabajar en ergios, que es gramos por centímetro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Una equivalencia, esto de acá hay que memorizar, o a veces viene como dato, y si viene como dato, lo usas. Un joule es igual a diez a la siete, diez a la siete ergios, ¿no? Bueno, acá también hay una equivalencia para la caloría. La energía, una caloría es igual a 4,18 joules. La cantidad de calor, Q, es la energía, calor que se libera o absorbe en las reacciones químicas o en los cambios físicos. Entonces, acá vamos a colocar la fórmula. El calor, Q, Q, es igual a la masa, M de la masa. Por el calor específico, por el delta de T. Y el delta de T no es otra cosa que la temperatura 2. La temperatura 2 menos la temperatura 1. La resta de temperatura 2, ¿no? Entonces, Q, que es el calor, va a ser igual a M, la masa, por CE, que es el calor específico, por el triángulo T, que viene a ser la variación de temperatura. Temperatura 2 o menos temperatura 1. O temperatura final menos temperatura inicial. Todo esto me da Q, que es el calor. Acá está. Q, cantidad de calor en calorías o joules. C, el calor específico. Delta de T es la variación de temperatura, que es temperatura final menos temperatura inicial. C, que es la capacidad calorífica, que es igual a la masa, por el calor específico. Ya, C, la capacidad es más aportador específico. Dice, el calor es una transferencia de energía que se lleva a cabo como consecuencia del contacto del sistema. Que presenta diferencia de temperatura. Cuando 10 gramos de aluminio se sumerge en agua caliente, la temperatura del metal se incrementa en 2 grados Celsius. Determine la cantidad de calor expresada en unidades básicas del sistema internacional. Datos, te dan acá el dato. Calor específico del aluminio, 0.22 y una caloría es igual a 4,18 joules. Esto es para que practiques. Esto es de la teoría, un ejercicio de la parte teórica, ¿no? Para aplicarlo. Equilibrio térmico. Ocurre cuando dos o más sustancias con diferentes temperaturas se colocan juntos dentro de un recipiente aislado. Estos alcanzan finalmente la misma temperatura. Esta es la temperatura de equilibrio, ¿no? O temperatura final. Entonces, tenemos acá el T1, ¿no? T1, que le vamos a llamar la temperatura inicial, ¿no? Y T2, que es la temperatura inicial también. Entonces, acá hay dos sustancias, dos cuerpos. Este es el primer cuerpo que tiene una temperatura T1. Y este es otro cuerpo que tiene la temperatura T2. Cuando se ponen en contacto el que está caliente, suponiendo que T2 es el que tiene mayor temperatura. Se pone en contacto con T1, que es el que tiene menor temperatura. Entonces, ¿qué va a suceder? Va a haber transferencia de energía, a lo cual le llamamos calor. Entonces, él que está caliente comienza a enfriarse. Y él que está frío comienza a calentarse. Entonces, él gana energía y él pierde energía. A él le llamamos calor perdido y a él le llamamos calor ganado. ¿Qué se cumple? Que el calor ganado más el calor perdido debe ser igual a cero. Entonces, el calor ganado es igual a menos el calor perdido. Con esta relación vamos a resolver los problemas. Ejercicio 2 dice, se desea preparar una mezcla de etanol y agua cuya proporción es de 1 a 2. Si la temperatura antes de la mezcla para el etanol y el agua son de 50 grados Celsius y 20 grados Celsius, respectivamente determina la temperatura en grados Celsius de dicha mezcla. Mira, acá te hablan de etanol y agua. El etanol está a 50 grados y el agua está a 20 grados. ¿Qué significa? Que el etanol está caliente y el agua está frío. El etanol que está caliente va a perder energía y el agua que está frío va a ganar. Entonces, obviamente la temperatura de equilibrio está en este intervalo entre 50 y 20. Ya, entre 50 y 20 va a estar la temperatura de equilibrio. Los datos te dan el calor específico del agua que es 1 y el calor específico del etanol que es 0,6. Esto también es un ejercicio para que practiques, ¿ya? Para que practiques. Ley de conservación de la materia y la energía. La interconvención de la materia y la energía está dada por la famosa ecuación de la energía de Albert Einstein. E, la energía, es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. La energía puede estar en Joule o Ergios, la masa en kilogramos o gramos. Y C, ¿qué cosa es C? La velocidad de la luz, que puede ser 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. O 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. ¿No? Profesor, ¿cuándo uso metros sobre segundo? Vas a usar metros sobre segundo, este de valor de C, cuando esta energía esté en Joule. Cuando la energía esté en Joule, la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. ¿Y cuándo voy a usar 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo? Ah, cuando la energía te lo den en Ergios, ERG, ¿no? Si la energía está en Ergios, la velocidad de la luz es 3 por 10 a la 10 centímetros sobre segundo. Entonces, esto va a depender de la energía. Si lo trabajas en Joule, C, la velocidad es 3 por 10 a la 8. Y si la energía está en Ergios, la velocidad es 3 por 10 a la 10. Acá tenemos un ejercicio. Dice, los equipos de rayos X utilizados en medicina generan una energía de 1,35 por 10 a la 5 de electrónvoltios. Calcule la masa en gramos de una sustancia radiactiva necesaria para producir esta energía. Datos, un electrónvoltio es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 Joule. Un Joule es igual a 1 kilogramos por metro cuadrado por segundo a la menos 2. Y C, la velocidad de la luz, es 3 por 10 a la 8 metros por segundo a la menos 1. Entonces, esto también es un ejercicio de la parte teórica para que practiques. Gracias, esto es la parte teórica. Ahora pasamos a los problemas. Semana 2, ejercicios de clase. Esta es la pregunta 1, ejercicio de clase. Ya lo hicimos. Esto fue la respuesta, la C. Ya tenemos el problema 2, ejercicio de clase. La respuesta es la D. El problema número 3, también lo hicimos. La respuesta es la A. Ya tenemos el problema 4, ejercicio de clase. También lo hicimos. La respuesta es la B. Del 4, la B. Aquí tenemos el problema 5. También lo hemos hecho. La respuesta era la B. La B. Aquí tenemos el problema número 6. También lo hemos desarrollado. La respuesta es la D de dado. Ya en el 6, la D de dado. Acá tenemos el problema 7. También lo hemos hecho. Y la respuesta era, ¿cuál era la respuesta en el 7? La D de dado. Acá tenemos el problema 8. Y el problema 8 todavía no lo hacemos. Dice, durante un experimento de dilatación en el laboratorio, una esfera de aluminio de 0,8 kilogramos se calienta de 25 grados Celsius a 100 grados Celsius. Con lo cual el calor ganado es de 54 kilogramos, al respecto de determinar el calor específico en J, gramos, gramos, grados Celsius del aluminio. Listo, hay que resolver este problema. ¿Qué me piden? El calor específico. Entonces ponemos por acá la fórmula con la cual vamos a trabajar. El calor Q va a ser igual a la masa por el calor específico por la variación de temperatura. Ya está, esta es la fórmula. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, identificar el calor o la energía. Acá tenemos 54 kiloyoules. Entonces tenemos la energía. Dice, tiene una masa de 0,8 kilogramos. También tenemos el dato de la masa. 0,8 kilogramos. ¿Me piden el calor específico? Justo es lo que pide el problema. Calor específico. Acá está lo que pide el problema. El calor específico. La variación de temperatura. Acá está, mira. 25 y 100 grados Celsius. Eso va a estar relacionado con la variación de la temperatura. Listo. Es cuestión de reemplazar datos. Ahora, las unidades. Acá yo veo las unidades. La energía debe estar en joules. Pero acá tengo kiloyoules. Acá el problema es eliminar a kilo. Entonces acá vamos a poner que nuestro problema está es 54 kiloyoules. Pues, ¿no? Kilojoules. Pero yo no quiero kilo. Entonces hay que eliminar a kilo. Entonces, ¿a cuánto equivale un kilo? ¿No? ¿A cuánto equivale un kilo? Acá ponemos que kilo. Un kilo. Vamos a poner acá un K. Un K. ¿Qué cosa es un K? Un kilo no es otra cosa que 10 elevado al cubo. 10 elevado al cubo. Ahí está. Un kilo es 10. Como dice joules, multiplico al denominador por joules y al numerador por joules. Joules, joules. Listo. Con eso, kiloyoules con kiloyoules se cancela. Y me va a quedar joules simplemente. Eso va a ser igual, no va a ser igual, no va a ser igual, ¿a qué va a ser igual? A la masa. Pero la masa dice que es 0,8 kilogramos. 0,8 kilo. Pero la masa, según los pedidos, debe estar en gramos. Acá dice que debe estar en gramos y está en kilogramos. Entonces, otro factor de conversión. Hay que eliminar a kilos nuevamente. ¿Verdad? A kilos. ¿Qué cosa es un kilo? Por acá que un kilo, un K, no es otra cosa que 10 elevado al cubo. 10 elevado al cubo. Como dice, kilogramos, multiplicamos acá por gramos. Por gramos. Y acá también multiplicamos por gramos. Arriba y abajo, multiplicamos por gramos. Entonces, kilogramos se va a casar con kilogramos. Y me va a quedar gramos. Variación de temperatura. Por la variación de la temperatura. Pero, ¿cuál es la temperatura? La final que es 100. 100 grados Celsius. Menos 25 grados Celsius. Ahí está. 100 menos 25. Listo. ¿Qué se cancela acá? Se va a cancelar. Kilo Joules con Kilo Joules. Kilogramos con Kilo Joules. Y las unidades que quedan son Joules, gramos y grados Celsius. Y el calor específico, que es lo que me interesa. Todo esto multiplicado por el calor específico. Que es lo que quiero calcular. Bueno, hay que calcularlo, jóvenes. ¿Cuánto sale todo esto? Hay que calcularlo. Hay que calcularlo. Y calculando esto te va a salir 0,9. 0,9. En este caso. Joules sobre. Joules sobre gramos. Por grados Celsius. Por grados Celsius. Todo eso es igual al calor específico. Al calor específico. 0,9. Y la respuesta era 0,9. La D. Claro. Dice acá. Paola. La D, profesor. Claro, había que hacer el cálculo, pues, ¿no? Y restar. 100 menos 25, que es 75. Lo que está multiplicando pasa a dividir. ¿No? Y hacer las operaciones matemáticas. Entonces, la respuesta te tiene que estar saliendo 0,9. ¿Ya? 0,9. Seguimos, seguimos, seguimos. Uy, ¿qué pasó? Bueno, salía 0,9, joven. Se borró. 0,9 sale. Ya 0,9. La D, la respuesta. Seguimos. La pregunta 9. ¿Qué dice la pregunta 9? Dice, el calor siempre se propaga o transfiere de un cuerpo caliente a un frío. Es decir, el cuerpo caliente cede calor y el cuerpo frío absorbe calor, llegando a un equilibrio térmico. Si una esfera de estaño de 100 gramos, que está a 50 grados Celsius, sumerge en agua a 20 grados Celsius, alcanza una temperatura de 25 grados Celsius, determina la masa de agua en gramos utilizada para enfriar la esfera. Bueno, acá lo que tenemos son dos temperaturas. Vamos a ponerlo así. Vamos a poner acá. Acá. Y acá. Y vamos a decir, el calor siempre se propaga o transfiere de un cuerpo caliente a un cuerpo frío. Es decir, el cuerpo caliente se dé calor y el cuerpo frío absorbe el calor, llegando a un equilibrio térmico. Si una esfera de estaño de 100 gramos, entonces acá tenemos una masa de 100 gramos. Dice que está a 50. Acá dice que está a una temperatura de 50, 50 grados Celsius. Luego dice, se sumerge en agua a 20. Ahí dice que tenemos 20 grados Celsius. Alcanza la temperatura de equilibrio, dice que la temperatura de equilibrio acá es 25. 25 grados Celsius. Qué masa no la sabemos, es lo que pide el problema, determinar la masa. No sabemos la masa. Es lo que queremos saber. ¿Cuál es la masa? Esto de acá es la temperatura de equilibrio. Determina la masa de agua en gramos, dice en gramos, utilizada para enfriar la esfera. Entonces, como podemos ver, el agua, el agua, que está a 20, se va a calentar a 25. Y el estaño, que está a 50, se va a enfriar a 25. Entonces, acá tenemos que el estaño se enfría y el agua se calienta. Entonces, acá el problema sería, la fórmula sería que calor Q, calor, que sería este de acá, del estaño, estaría perdiendo, ¿no? Calor perdido debe ser igual al calor ganado. El agua está ganando, pues, ¿no? Ganado. No, calor perdido debe ser igual al calor ganado. Como el estaño pierde, le vamos a poner acá menos, pues, ¿no? Menos calor perdido igual a más calor ganado. Pero, ¿qué cosa es el calor perdido? Sería menos la masa, la masa, por el calor específico, por la variación de temperatura. ¿No? La variación de temperatura. Esta sería la variación de temperatura. Todo esto de acá es igual al que está ganando, más, vamos a ponerlo así, más el calor ganado, que sería la masa, por el calor específico, por la variación de la temperatura. Bien, ya variación de temperatura. Ahí está. Bien, reemplazando datos, ¿no? Hay que reemplazar datos acá. Sería menos el que está perdiendo la masa. ¿Quién está perdiendo? El que está a 50 grados, el estaño en este caso, sería 100 gramos. Por el calor específico. Pero, ¿cuál es el calor específico del estaño? Según datos del problema, 0,06. 0,06. Por la variación de la temperatura. Bien, la temperatura, acá está variando, ¿no? Acá está variando, acá está variando. Esta es la temperatura que ha variado. De 50 a 25. Esta es la temperatura final y esta es la temperatura inicial. Lo tenemos acá, que sería 25 grados Celsius, menos 50 grados Celsius. Todo eso es igual al que está ganando. Y el que gana es el agua, ¿no? ¿Cuál es la masa del agua? Justo lo que quiero averiguar, la masa del agua. M. Por el calor específico del agua, pero según el dato, es 1. Por la variación de la temperatura. Bien, acá la temperatura va a cambiar también. Va a variar de 20 a 25. De 20 a 25. Entonces, acá la temperatura va a cambiar de 20 a 25. Ah, de 20 a 25. Entonces, inicia con 20 y se equilibra con 25. Entonces, esta es la final y esta es la inicial. Esta es la inicial y esta es la final. Entonces, acá pondríamos que temperatura final, 25 grados Celsius, menos la temperatura inicial, que es 20 grados Celsius. Listo. Bueno, ¿ahora qué tenemos que hacer? Operar, ¿no? Hay que hacer las operaciones, jóvenes. Hay que operar. Y de acá sacamos el valor de la masa. ¿Y cuánto sale la masa operando? Del problema 9. Va a salir, a ver, veamos. Está en gramos, va a quedar gramos, calor específico, andanime, sí. Tal vez se va a cancelar, temperatura se cancela y le tiene que estar saliendo 30. 30, 30 gramos. 30 gramos es igual a la masa. No, 30 gramos de agua, ¿no? Que es lo que pedía el problema. Y con eso la respuesta es la B. La B sería la respuesta, ¿ya? Así es. Entonces, ¿cuál es acá quizás la duda? Esta es la temperatura inicial, ¿no? Esta es la inicial. Acá, esto de la temperatura de equilibrio es la final. Y 50 grados es la temperatura inicial. Inicial. Ya, esta es la inicial. Para el estaño inicia en 50 y finaliza en 25. Para el agua inicia en 20 y finaliza en 25. ¿Ya? 25 menos 20 y acá 25 menos 50. Entonces, la masa es 30 grados. La respuesta es la B. La B es la respuesta. Y nos faltaría uno más. Un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, ¿no? Es una instalación capaz de iniciar, dice, un reactor nuclear es una instalación capaz de iniciar, mantener y controlar las reacciones nucleares. Se puede utilizar para la obtención de energía en las denominadas centrales nucleares. Si en un reactor se libera 2,7 por 10 a la de 13 joules, determinar la masa en grados del material reactivo desintegrado. Entonces, tenemos acá nuestra fórmula, la energía, la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz elevado al cuadrado. Entonces, reemplazamos datos y tenemos la energía, 2,7 por 10 elevado a la 13 joules. Entonces, acá tenemos 13. Entonces, 2,7 por 10 a la de 13 joules debe ser igual, no, debe ser igual a la masa. La masa por la velocidad de la luz, mira, si está en joules, la velocidad es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Entonces, acá ponemos, esto es 3 por 10 metros sobre segundos, elevado al exponente 8, ¿no? Acá sería 8. Pero todo esto está elevado al cuadrado, ¿ya? Elevado al cuadrado. ¿Qué tenemos que hacer ahora? En vez de joules, poner su equivalente, que es kilogramos por metro cuadrado sobre segundo al cuadrado, ¿ya? Al hacer eso, acá va a quedar metro cuadrado segundo al cuadrado, ¿no? Y acá metro cuadrado segundo al cuadrado, se va a quedar kilogramos. La masa te va a salir en kilogramos. Entonces, aquí la masa te va a salir en kilogramos. Entonces, sacamos la masa, que sería 3 por 10. Y ya salen las unidades de kilo y logramos. ¿Cuánto va a ser eso? Aproximadamente 10 a la menos, menos 4. Menos 4. Menos 4. Eso va a ser igual a la masa. ¿Esa es la respuesta? No, porque te piden en gramos. Pasado a gramos, va a ser 3 por 10 a la menos 1. ¿Ya? 3 por 10 a la menos 1. Y eso sería ya pasado a gramos. Y eso sería igual a la masa. Bueno, jóvenes. ¿Qué es lo que pasa? Ejercicios propuestos. De la 1 a la C, 2C, 3A, 4D y 5D. Y de acá, 3 por 10 a la menos 1, la A. ¿No? En el problema 10, la A. Gracias. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Inicio la encuesta docente. Para que me califiquen si me han entendido, no me han entendido, si les gustó o no les gustó la clase. Les deseo éxito. Practiquen, 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 practiquen. No dejes de practicar. Eso ha sido todo por hoy, jóvenes. Nos vemos hasta la próxima semana. La siguiente semana nos toca desarrollar, nos toca desarrollar estructura atómica y molecular. Repasa tus números cuánticos, ya. Repasa tus números cuánticos. Los números cuánticos, la configuración electrónica. Repásalo por la siguiente clase. Nos vemos. Hasta luego, jóvenes. Gracias. 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 Gracias.